¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente al canal y estamos ya en la Season 13. Ya tenemos la actualización activa, ya ha salido todo, pasa de batalla, todo nuevo. Como más gente, ya tenemos el nuevo lobby que vimos en la introducción del video que fue lanzado por el juego recientemente, que incluso hicimos un video de reacción. Si no lo has visto, aquí en la skin está saliendo una pequeña pestaña para que vayas a ver el video. O lo puedes ver en el enlace de la descripción, que lo he dejado por ahí también. Por cierto, he subido un nuevo video de Call of Duty para la persona que quieran ver videos de Call of Duty. Ahí está disponible. Bueno gente, lo primero que vamos a comenzar es viendo el lobby que está bastante juvenil, muy chulo. De verdad que le da algo diferente a lo que hemos visto en la temporada anterior, que realmente se ve muy acogedor y bastante juvenil. Lo primero que vemos cuando entramos al lobby es una pila enorme de dinero, que yo creo que esta gente gana bastante, porque literalmente yo me conformo con un 10% de esa pila de dinero que estoy viendo ahí. Pero como ustedes saben, no es broma, es broma. Literalmente ustedes saben que me gusta romear. Pero realmente se ve una buena vista con esa cantidad de dinero. Aquí tenemos monedas de batalla también, que se ven bastante geniales ahí abajo. Y vemos que tenemos un sofá con un cojín con el diseño de una de las skins que mucha gente consiguió, que era un skin como de un león con lentes, que se ve bastante calidad. Y al fondo vemos que tenemos la vispa de oro. La tienen como un premio. Literalmente se ve muy calidad de esa nueva skin, que esperemos conseguirla al final del pase de batalla. Pasamos ahora aquí a ver lo que es una tele bastante grande. Y se ve como que cuando le damos un clic vemos como el juego al principio, como comenzó. Literalmente no sé si fue como comenzó, pero de verdad se ve bastante calidad. Se ve un juego bastante viejo. Y vemos ahí que tenemos también controles de Playstation, que también se ve muy calidad. O sea, digo de Playstation porque se parece bastante a lo de Playstation. Y vemos que prácticamente el diseño de aquí está súper cool. Vemos que tenemos graffiti también de fondo, que es donde se basa literalmente parte de lo que es la nueva Season 13. Y pasando a la izquierda vemos que tenemos un sofá con varias luces y dinero aquí en la mesita. Y vemos el graffiti que no está terminado, por cierto, de una de las jugadoras que presentaron en lo que es la introducción del video. Que se vio haciendo este graffiti. Y si le damos a la lata de pintura, la presionamos. Vemos que como lanza pintura y todo eso, que también se ve bastante calidad. No escucho, o sea, no sé si es un sonido porque no estoy escuchando el sonido del juego, literal. Pero la verdad que se ve bastante calidad como tira el poco de pintura. Y pasando aquí tenemos como una especie de campo de tiro que también va bien con el diseño y todo eso del lobby. Esto es un juego de disparos, literalmente tiene que tener un espacio para disparos. Para que se vea como que va entre el tema del juego y todo eso. Y pasando gente, aquí tenemos un pequeño gimnasio para hacer nuestras pesas, todo eso. Para ponernos prácticamente ready después de haber pasado esta cuarentena con miedo bastante. Así que pónganse para eso gente. Y al final tenemos lo que es un área para grabar videos. O sea, esta gente soy youtuber incluso. Pero la verdad gente, se ve bastante calidad. Se ve todo chulo. Vemos que tienen aquí su lamparita, sus dos cámaras profesionales. Y su asiento para hacer los videos desde ahí. Y la verdad gente que me encanta lo que es el nuevo lobby. Tiene un estilo muy diferente y bastante juvenil. Ahora vamos gente a pasar a lo que es el pase de batalla. Que es lo que todos nos interesa ver aparte del lobby. Y como vemos gente, tenemos diferentes formas de comprar el pase de batalla. Podemos comprarlo con 400 de oro. Pero no dejarán el normal como estamos. Solamente nos darán la primera skin y todo eso. Pero si compramos lo que es el de 10 dólares. Vemos que tenemos aquí más cositas. Nos darán más modos. O sea, más niveles gratis. Algo bastante bueno. Pero hay uno que creo que es de 20 dólares. Si mal no recuerdo. Vamos a verlo por aquí. Creo que es este. Bueno gente, este es un poquito más gold. Prácticamente tenemos que nos van a dar muchísimas cositas más. Nos van a regalar diario lo que son puntos para seguir subiendo lo que es el pase de batalla. Algunos contratos no los vamos a comprar. Nos van a dar más niveles también en lo que es la Season 13. Y cositas así. Pero yo solamente aconsejaría que compraran lo que es el de 9 dólares. Y las personas que no puedan comprar el de 9 dólares solamente puedan comprar el de 400. Estaría bien porque como quieran lo van a subir de nivel. Lo más importante es tener el pase de batalla para poder conseguir todo esto. Lo primero que vemos es la nueva skin. Que vimos en la introducción del personaje masculino. Que se ve bastante calidad también. Y el traje se ve como muy colorido. Bastante combinado. Muy chulo. Tenemos un traje bastante juvenil. Y tenemos aquí lo que es el gorro que viene con el traje. Que también se ve bastante calidad. Vimos que estaba haciendo como un video para YouTube y todo eso. Lo que se veía en el video de introducción que lanzó el juego. Tenemos aquí lo que es lanzagranadas. Normal. Aquí tenemos también lo que son cajas de apoyo. Aquí tenemos diseño para las armas. Un emote totalmente gratis. Aquí nos van a dar cositas gratis. Las de arriba son gratis como todos saben. Y las de abajo son prácticamente de lo que compran el pase de batalla. Aquí tenemos la moneda de batalla. Aquí tenemos el emote que vimos que no era una navaja. Si no era como un bolígrafo o un marcador como le dicen en algunos países. Aquí tenemos una caja épica. Tenemos aquí diseño para las armas. Más diseño para las armas. Tenemos aquí lo que son 50 oro. Ya comenzaron aquí los oro y todo eso. Y aquí tenemos lo que es una máscara totalmente gratis. Que se ve muy rara. O sea, se ve bastante calidad. Pero se ve rara. Pero la verdad es que queda bastante bien. Esto es para los personajes femeninos. Automáticamente cuando son personajes femeninos te lo ponen de una vez. Con la máscara para que sepas que es para el personaje femenino. Y literalmente se ve muy chulo. Se ve bastante bien. Tenemos aquí cajas de asalto. Prácticamente para... Esto deberían cambiarlo. Esto es de caja de asalto para subir de nivel las habilidades. Deberíamos tener esas habilidades ya a tope. O sea, que deberían cambiar esto hace bastante tiempo. Como que le deberían dar un poquito más de apoyo a esa parte. Entonces tenemos aquí lo que son emblemas para ponerlo en nuestro perfil. Tenemos aquí nuevo gorro para ponerlo aquí en personaje femenino. También tenemos aquí más monedas de batalla. Cajitas de francotirador. Tenemos diseño de tatú para las armas. Más monedas de cajas de batalla. Cajas. Tenemos aquí, gente, más monedas de batalla. Tenemos aquí estos kits. Que son bastante buenos para jugar en la batalla. Porque nos recaigan la vida automáticamente. Tenemos 50 más de oro. Que ya tenemos 100 de oro. Prácticamente según dice el juego. Que el oro que te dan aquí te va a ayudar para el siguiente pase de batalla. Porque realmente lo ponen de esa manera. Tenemos aquí el siguiente gorro ya del personaje femenino. Que también se ve bastante calidad. Y un diseño para las armas que no me gustan. Este diseño se ve muy raro. Pero es un diseño prácticamente que viene en el pase de batalla. Más cajitas. Más monedas de batalla. Tenemos aquí más cajas. Y aquí tenemos el primer camuflaje de diseño de la tan esperada Explorador. Teníamos bastante tiempo esperando un camuflaje para esta arma. Y la verdad que se ve bastante calidad de ese diseño. Esperemos conseguirlo pronto. Lo que es el pase de batalla. Nivel 25 ya. O sea que wow. Vamos a tener que jugar bastante. Y tenemos ahora 75 de oro. Ya tenemos 175 de oro ya. Prácticamente no sé si nos va a dar para comprar el siguiente pase de batalla. Y aquí tenemos, gente, el diseño de la chica donde está pintando las paredes. Que también se ve bastante calidad. O sea, vemos que sí podemos pintar las paredes. Pero es como una animación que vamos a llevar. Aunque no estemos en una pared. Que también se ve bastante buena. Y aquí tenemos otro diseño para las armas. Más monedas de batalla. Más cajas. Más diseño. Más autobotín. 200 de monedas de batalla. O sea, son cositas que nos están dando como que no es el mejor pase de batalla del mundo. Pero son pasos de batalla más o menos. Y aquí tenemos gente ya a nivel 40. La skin de la chica. Vemos que aquí tenemos la parte de arriba. Y aquí tenemos la parte de abajo que también se ve bastante calidad. El diseño bastante bonito. No lo voy a negar. Me encanta. Al final tenemos el perfil. El último que se ve en movimiento. Para poner aquí nuestro perfil. Y aquí tenemos ya lo que es el diseño. Topas. De lo que es el diseño de oro. De lo que es la avispa. Que también se ve bastante calidad, gente. Y me gusta. Bueno, yo le voy a ser sincero. Con el pase de batalla. No es que sea el pase de batalla mejor tirado del juego. Pero como que le faltó, no sé. Como más cositas. Más cosas en el pase de batalla. Para que lo hagamos como más llamativo. Literalmente son cositas como que no tienen mucho sentido. Como son los camuflajes y todo eso. Pero la verdad que es un pase de batalla que viene en la nueva temporada. Por este lado solamente me interesan los dos camuflajes. De las dos armas y las nuevas skins. Literalmente le voy a ser sincero. Porque la demás gente no me agrada mucho. Ah, por cierto, también esta máscara se ve bastante calidad. Lo demás no me llama mucho la atención, lamentablemente. Pero tenemos muchísimas cosas. Como tenemos el nuevo modo que viene por ahí. Tenemos un nuevo lobby que también se ve bastante calidad. Y hasta ahora, gente. Es todo lo que tenemos en el juego. Literalmente. Déjenme en los comentarios que les parece a ustedes lo que es el pase de batalla. No es que sea el mejor pase de batalla, vuelvo y repito, del juego. Pero es el pase de batalla que tenemos en la actualidad. Y tiene muchísimas cosas buenas. Así que por ese lado está bien. Y nada gente. Esperemos que les haya gustado el video. Suscríbase al canal para que no se pierdan nuestros primeros gameplays. Y también cuando compremos el pase de batalla. Para que ustedes vean prácticamente. Yo creo que voy a comprar el de 20 dólares. Para hacerlo un poquito más interesante. Así que no se lo pierdan. Esperemos que se suscriban y te de la campanita. Déjenme en los comentarios lo que les parece el video y el nuevo pase de batalla. Y sin nada más que decir gente. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.